Y es que sabe usted, a 18 años de prisión fueron condenados un grupo de agentes y comisarios de la Policía Nacional Civil acusados del contrabando de combustible. 18 años tendrán que permanecer en prisión los 9 policías acusados del trasiego de gasolina. Esto a resolución del Tribunal Primero A de Sentencia Penal, quien además ordenó el pago de 193 mil quetzales que cada uno de los condenados deberá pagar individualmente. Los ex agentes son culpables de los delitos de defraudación aduanera y asociación ilícita, aunque quedaron exentos del delito de obstrucción a la justicia. Durante el debate, el Ministerio Público comprobó que los 9 policías de comisarías de varios departamentos del sur y oriente del país trasladaron gasolina ilegal desde El Salvador a través de Jutiapa y Santa Rosa hasta la capital para entregarla en gasolineras y venderla al consumidor. Por cada flete se pagaba 1.050 dólares y recibían un pago de entre 2.000 a 6.000 quetzales. Además, se constató que lograron ingresar más de un millón de galones de gasolina desde 2008 hasta su captura en 2012. Dentro de la banda figuran tres comisarios, tres oficiales terceros, un subcomisario, un inspector y un agente. Ahora quedan pendientes otros 10 policías implicados en este mismo caso.